¿Qué tal? Muy buenos días, excelente mañana de martes 6 de diciembre del 2022, son 6 de la mañana con 9 minutos. Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. En este resumen matutino te comento que le cumple el profe Michel Alcesitej número 7. Por violencia familiar detienen a dos vecinas de Punta de Mita. Ahora, esto te lo comento porque en el municipio de Bahía de Banderas, la Fiscalía General de Nayarit, a través de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó una orden de aprehensión contra Alma Rosa N. y Viridiana del Carmen N. Las mujeres, quienes son originarias y vecinas de la localidad de Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, son señaladas por su presunta participación en hechos que según apreciación de la ley encuadran el delito de violencia familiar. Cometido un agravio de una persona del sexo femenino de identidad reservada. Las imputadas fueron puestas a disposición del juez de control de primera instancia del sistema acusatorio y oral, con sede en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, para dar continuidad a los trámites legales que definirán su situación jurídica, por lo menos y por lo pronto están detenidas. Murió Christy Alley, actriz de Mira quien habla, quien junto con John Travolta creó esta serie bastante simpática allá por los ochentas. Abre la circulación vehicular la calle Basilio Vadillo, esto lo informa el CEAPAL, en el marco de la obra de rehabilitación de líneas hidrosanitarias que ejecuta CEAPAL, Vallarta, en la colonia Emiliano Zapata. Pues ya se dio apertura a vehicular en la calle Basilio Vadillo, entre Ignacio L. Vallarta y Constitución, para no interferir durante el mes de diciembre con la actividad turística y comercial en esta importante zona del municipio. Se han puesto en pausa los trabajos que registran un avance superior al 90%, los cuales regresarán a la actividad una vez que concluya el periodo vacacional invernal durante el mes de enero. Le cumple el profe Michel al CETCITEC número 7. También te comento, en otro orden de ideas, en este espacio de noticias, que terminan su formación 38 nuevos policías al servicio de Puerto Vallarta. Una mujer lesionada en brutal choque de un taxi en carretera a Mismaloya. Te comento también que todos los semáforos del centro se encuentran en intermitentes, no funcionan. El caos vehicular en calles por autos estacionados en doble fila. La pobre respuesta a regalos de corazón que incentiva el DIF, pero que la ciudadanía no ha tenido prontitud para ello. Superan expectativas por cría de tortugas liberadas. El impuesto por tener mascota, como propuso la regidora de Morena, Marielena Curiel Preciado, es un impuesto innecesario y una medida totalmente obsoleta. Un auto chocó contra una lámpara frente a Chedrago, en Playa de Oro. Murió un vecino en Lomas de Enmedio. En nota por nota, circula en la red, Estados Unidos delinea los últimos detalles para el juicio de García Luna. Shakira niega relación con su instructor de surf y pide frenar los rumores sobre su vida. Ya controlan el cielo, los aeropuertos operados y o vigilados por el ejército y la marina. Ataque a balazos en zona diamante de Acapulco deja cuatro muertos. Las explosivas declaraciones de Meghan Markie y el príncipe Harry contra la familia real en el documental para Netflix. Hay que verlo, hay que estar pendiente. Diputados se van de fiesta, dejaron autorada reforma a vacaciones dignas en México. Carteles se enfrascan en guerra por bloqueos en Jalisco. Y AMLO afirma que actuaron a tiempo tras el intento de fuga y la jornada violenta. Esto en Zacatecas. Que tengas un excelente martes 6 de diciembre. Hoy te comento que va a haber un interesante partido entre Marruecos y España. La verdad es que se van a dar con todo para el Mundial de Qatar. Ayer Corea del Sur cayó fácilmente ante Brasil que sacó su magia cuatro goles a uno. Y Croacia en tiros penales superó a la escuadra de Japón. Así que pues mucha atención a los partidos de hoy porque el Mundial pues ya está en su recta final. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Soy Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta.